Carchi, gerieta del andarín. Impregnada en la cordillera de los Andes, al septentrion del Ecuador, se erige la noble e hidalga provincia del Carchi. Está cubierta de antojadizas praderas, enamoradizos colores y sabores del alma que se conjugan con extraños amaneceres y atardeceres. Sus hombres y mujeres surcan el porvenir de cada jornada. Son labradores de su vida que tejen con sus palabras y acciones un día diferente. De riqueza cultural, única y forjadores de un singular dialecto que permiten identificar a un carchense perbequier. ¿Y qué decir de su gastronomía? Se alimentan del bendito fruto que la Pachamama engendra. Estas son algunas de las bondades de un pueblo chapudo por el sol y el viento y que ante las dificultades jamás deja su espíritu deshualangado. Cementerio, jardines, frailejones, lagunas, montañas, iglesias, parques y cementeras. Una amalgama de sensaciones que a propios y extraños encantan. Así es Tulcán, Huaca, Montúfar, Bolívar, Mira y Espejo. Un complendio exacto que derrocha pureza, mas su complemento bendito radica en los sentidos. Ese aire de rocío se impregna en la piel y sabe a delicias. A sabores de infancia, a golosinas de temporada. Sabe a recuerdos que uno anhela de por vida. Sabe a padre y a madre. Así es Micarchi, una jergueta de landarín. Con sus hombres de ruana y sombrero, que se levantan antes de que el sol despierte por urbina y junto al ocaso de la tarde, tupidos por el abrasante frío, regresan con la huasca al hombro y una chuspa de bendiciones. Regresan al cálido hogar. En casa, solo hay amores y manjares como el vicundo. Un envuelto que se apodera de los sabores ancestrales. Sus propiedades naturales forman parte de una herencia propia que acompaña la tarde y arrebata el frío. Tradicionales vicundos, más o menos, ha de ser más de unos 100 años. Junto a una tacita de leche, el vicundo abriga el alma y cobija sueños que recuperan la energía para recibir un nuevo día de siembra, cosecha y esperanza. Y por eso, siempre decimos... ¡Bienvenidos al Carchi! Nosotros los Carchenses, somos festivos y alegres, orgullosos de nuestra tierra. ALT Producciones, una empresa que fabrica ideas. ALT Producciones, una empresa que fabrica ideas. ALT Producciones, una empresa que fabrica ideas. ¡Gracias! ¡Gracias!